Hola que tal, soy Liodi y bienvenidos a Webyship Chess Club. Bueno, estaba haciendo una base de datos para nuestro amigo Simet Ajedrez y me encontré con unas partidas instructivas dentro de la defensa de Noni. Y también he escuchado comentarios de muchos que la quieren jugar. No la recomiendo para jugadores de nivel bajo, vamos a ver algunas ideas. Pero yo creo que para jugadores a partir de los 1900 es muy buena la Venoni antigua. Yo actualmente la estoy utilizando como parte de mi repertorio, un poco más a fondo y se me hace muy instructiva. También vamos a cambiar el tablero. Me gustó este por el momento, pero voy a estar cambiando entre los siguientes videos a ver con cuál me quedó, ya que ya me había hartado de cómo se veía anteriormente el pasado tablero que estábamos usando. Entonces se da con D4 y C5. La idea, pues, pueden ser varias, ¿no? La número uno de ellas es, primero que nada, abrir la diagonal de la dama, ya que esto nos va a dar opciones tácticas en algún momento. Número dos, que las blancas pueden avanzar y quizá podamos llegar a algún gambito con B5 posteriormente. El gambito Benko o Venoni, como también a veces se le conoce. La otra idea es que si tú eres un jugador de Siciliana y tu rival captura, puedes jugar algo como E6 o E5 inclusive y vamos a recapturar el peón que se encuentra en C5. Y esto nos lleva como un tipo de pulse en un tipo de time and off. Ya que noten que ahora, de hecho, yo creo que las negras empiezan a tener ventaja porque no hay este peón en E4, ¿no? Y muchos jugadores de D4 en ciertos niveles no se sienten cómodos jugando E4. Entonces puedes sacar mucho a tu rival del libro. Yo por eso suelo usar este movimiento. Por ejemplo, les voy a decir algo de mi repertorio. Cuando mi rival juega D5, juego simplemente E5 yendo a la Venonia Antigua, el cual si se juega C4, D6. Y voy a estar en una posición muy buena. Acabo de F3, F5 y cosas por el estilo. La otra es que si, por ejemplo, mi rival juega... Puedo jugar D6 directamente y si mi rival juega C4, depende en el estilo que esté o en el humor que me encuentre, juego el gambito Benko aquí. No voy tanto a la Venonia Antigua. Y bueno, la otra es que si captura el peón, o bueno, más bien capturan, luego tras E6 tratan de defenderlo, A5, C3, captura y captura y dama Bf6, una de las trampas típicas de esta apertura. Se tiene que entregar ya sea el alfil o el caballo, caballo C3 para alfil D2 y terminar con desarrollo, alfil B2, captura y caballo D2, defendiendo. Es como un gambito de dama inverso. Entonces el peón es indefendible. Y la otra es que muchos juegan C4, como vimos, como vamos a ver en esta partida. Tras eso simplemente la captura y... Muchos jugadores de blancas tratarían de capturar. Si se dan cuenta, tiene similitudes a un gambito Budapest y cosas por el estilo. Aquí inmediatamente ya estamos igualando, porque tenemos caballo C6 ganando un tiempo. Y vamos a preguntarle a Comodo, nuestro engine de 3.400 puntos. Las negras están ligeramente mejor o igual. Entonces esto está bastante bien. Por eso muchos jugadores de blancas primero juegan en caballo F3. Más que nada la utilizo en Blitz. Por el hecho de que es diferente jugar en Blitz que en Bullet. Entonces una vez que está... En Blitz, tiene muchas trampas ñeras. Otra de ellas es E5. El peón es incapturable, porque como les mencionaba al principio del video, va a haber muchas tácticas dentro de esta diagonal. Entonces nos sirve bastante, ¿no? Y aquí de hecho las negras yo creo que ya están bien. De hecho en Blitz, como muchos jugadores hacen movimientos, o sea, esperan que hagas algo como caballo F6, D5. Luego luego hacen D4. O C4, sin siquiera pensar la jugada. Y pues es cuando pierden. Por ejemplo, activan el primer movimiento y ven que en páginas como la Hs puedes mover la pieza antes de que tu rival haga la jugada. He perdido partidas así. Entonces más o menos son las ideas para Blitz. Alfil D2 fue lo jugado en esta partida. Que ya viene siendo... Pues un error. Lo ideal aquí sería jugar E3 tratando de abrir la posición. Obviamente los jugadores de piezas blancas pues no se sentirían muy cómodos en esto, ¿no? Entonces por eso tal vez se evitó esta línea. E3 vendría siendo como algún tipo... Casi como de gambito. Bueno, yo creo que alfil B4 sería lo mejor. Pero por ejemplo, en caso de que capturáramos alfil por E3 y pues las negras no están perdiendo completamente. Y las blancas, perdón. Y las negras están muy cómodas. Aquí sí, definitivamente la posición negra es súper cómoda. Porque bueno, si son jugadores como yo en un poco más tácticos que posicionales yo disfruto mucho jugando con este tipo de estructuras centrales y sin peones en el centro ya que eso nos da préstamos a tácticas, ¿no? Si son jugadores más posicionales pues la Benoni no es tanto como del estilo. Pero igual les recomiendo aprenderla si ya tienen como 1700, 1800. Y en especial si ustedes juegan D4 porque te enseña mucho de ciertas estructuras de peones y trampas en juegos como semiabiertos por así llamarlo. Alfil D2 fue jugado en la partida caballos E6 defendiendo todo. B4 tratando de atrapar al caballo y E4 ganando espacio en el centro. El caballo tristemente regresó a G1. Ese peón en B4 ahora es súper capturable. La idea anterior era de B4 pues era que si se captura, se captura, se captura y caballo por E5, ¿no? Sin embargo, bueno, me imagino que ese era el plan de las blancas. La verdad es que el jugador de piezas blancas cometió muchos errores porque aquí Dama 5 gana. La verdad, más o menos, es por darle una explicación a la jugada. Este peón es gratis. Pero bueno, tras E4 ganando espacio, caballo G1, alfil por B4. Y pues aquí las negras ya están ganando por mucho. Les menciono, el jugador de piezas blancas no era tan fuerte y yo creo que lo sacaron muy feo de la teoría porque perdió. Entonces, se me hacen instructivas este tipo de partidas a jugadores no magistrales y jugadores clásicos, por ejemplo, como Lasker, cosas por el estilo. porque aprovechan mucho los errores que comete el rival. Además de, obviamente, te muestran claramente muchas ideas básicas, ¿no? Como, por ejemplo, los gambitos que mostré al principio, las líneas con Dama 5, Afe por B4, caballo por B4 y G3. Es que esto es un plan habitual en esta estructura. Bueno, más o menos. En la menuna antigua, poner el fianchete en G3. Dama 5. Preparando la táctica. Y aquí, tristemente, el jugador de piezas negras se equivocó. De blancas se equivocó porque jugó caballo D2. Atacando al peón. Y defendiendo del jaque. Porque la descubierta, pues no sé, supongamos que alfil G2 la descubierta es bastante fuerte, ¿no? Ya sea, caballo C2, caballo E3 son jugadas muy fuertes. Obviamente, caballo C2 es ligeramente más fuerte que la otra. Porque es jaque doble y ganamos la torre. Pero, sin embargo, caballo E2 y con el centro que tienen las blancas, las negras, pues E3. D por E3, Dama por E3. Caballo B3 atacando a la dama. Y tras caballo C2 jaque, mate. Porque es jaque doble. Y, pues bueno, esto es la partida instructiva dentro de la menuna antigua. Y algunas ideas de cómo utilizarla. Se me hace muy buena defensa para Blitz, más que nada. Y juegos online. Si la quieres utilizar en... Pues es que sí se ha visto en torneos fuertes. De hecho, jugar E5 directamente. Entonces, no es que sea una mala apertura. ¿Quién la utiliza? Por ejemplo, Larsen, Tal, Yusupov, Ivanov. Son jugadores que han utilizado esta defensa. Y sí, Morocevich también, uno de los exponentes de esta apertura. Más bien defensa. La razón por la que no la recomiendo para principiantes es que, por ejemplo, otras jugadas como E5, C4, D6, es muy difícil jugar con este centro cuando no sabes qué hacer. Teniendo poco nivel. O sea, se entiende, he visto con estudiantes míos y cosas por el estilo, que el nivel óptimo para entenderla son como 1800. Porque antes, aunque les expliques las ideas, no saben qué hacer, no saben crear su ruptura y cosas por el estilo. Y rápidamente el plan pueden ser G6, F5 o alfil E7, caballo F6. Casi siempre en la Venonia Antigua se sale el alfil por medio de E7. Este caballo tiene que tener esta ruta para poder hacer A6, B5, alfil de este torre B8. Y el alfil puede salir por toda esta gran diagonal. De hecho, el alfil E7 a veces apoyando la ruptura en B4 y cosas por el estilo. El objetivo ideal es tratar de sacar a tu rival del libro. El alfil sale por medio de E7 en esta estructura en específico. Pero si hacemos el plan de D6, de hecho, mantenemos la flexibilidad para sacar el alfil por medio de G7. Ya que en E5, en ambos son efectivos, pero bueno, a veces hay que hacer las maniobras. Y más o menos así es como se suele utilizar. Subí este video porque también a nuestro amigo Arturo le estoy haciendo en su base de datos completa de la Venoni. Entonces, más o menos es la que yo recomiendo, la Venoni Antigua. Son sencillas ya a nivel de 1800, pero antes ya les menciono que puede costar un poco de trabajo. Denle un intento, igual las pueden utilizar contra D4 porque a veces muchas personas tenemos problemas contra el peón de dama. Entonces, transponer un poco ayuda. Y vale, eso es todo. Soy Luis. Esto fue para... YB Shep Chess Club. Sigo con la tos, disculpen. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó, suscríbanse, comenten, denle like. Abajo en la descripción les dejo enlaces a canales de ajedrez que les recomiendo. De nuestro nuevo juego Altreviño, We Speak Chess y el maestro internacional, Fernando Leonardo Boldi. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.